¿Dónde estamos yendo, Carlito? Hola, buen día. Hoy vamos a ir a la Corrada del Beco, al Panes, arriba, a ver el lago de Braies desde el panorama. ¿A qué altura vamos a estar? A 2.900 metros. 2.900 metros. 2.900 metros. Con el mismo dedo que te toco el timbre Puedo presionar tu herida Con la misma mano que te acaricio yo Puedo meterte pa'ca Con la misma que digo mamá Puedo anular tu autoestima Con el mismo empujón que te ayuda a crecer Puedo tirarte de la maca Y así lastimarte, cortarte las piernas, llenarte de miedos Hacer que no quieras calar este juego Que tanto vale la pena Yo puedo asfixiarte, reducirte a cero Hacer que no quieras sacarte el sombrero Ante este milagro Que algunos llaman vida De la misma forma que hago una revolución Te hago un golpe de estado Te hago un golpe de estado De ferne puedo ser un purga feliz O ser víctima y victimario De la manipulación De la manipulación Yo puedo hacer el bien Pero también Maldades Maldades Te paso cañazo Lo que no doy por darte Quito posibilidades Y yo acá recuerdo Explicando que es esto De que los opuestos Que están dentro nuestro Si bien son opuestos También son complementarios También son complementarios Dentro mío Vidal Hitler Y Mahatma Buda Y Sorba El griego Mariano Grondona Y el Diego El Amor Y el Dinero Dordina Y el Monomario Carlitos ¿Dónde llegamos acá? Refugio Viela 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 ahora subimos Hasta la roda de Virgen Y ahora vamos a subir A la punta esa Se ve gente allá arriba Tiene una ropa acá afuera wey Para hacerme responsable De mis facultades Las asesinas Sufro y muero Para reírme hasta el llanto Cada tanto lloro Hasta reírme a pleno Para mí que menos más Mejor Peor Muy tan Son trampas de La mente Para mí que clasifica Lo implasificable Porque teme a La muerte Carlitos llegamos 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 Estamos en la Sicofer Sicofer Sico Alacruz Alacruz Miren, pero es lligroso esto Wow Qué herrilla Qué herrilla Qué herrilla Jajaja Mira, bueno Se da allí Conter Jajaja Somos cielo Tierra Agua, fuego Tristeza, alegría Consuelo Franqueza Placer Agonía Soy sueño Y desvelo Quilongo Y armonía Si no pongo un freno A mi mente No estoy en presente Mi cuerpo no siente Estoy como ausente Casi transparente Como quien dice Demente Hasta cuando Sin corazón Por el Qué dirán Sobre nosotros Según mi opinión Vivir bajo un pulgar No te deja Ir Tras algo Profundo Ante el error Cabe el perdón Desde la nada Voy hacia el todo Del todo A la nada Del método Al cómo Y haciendo cambio El mundo A la circunstancia La boicotea el tiempo A la importancia Los miedos A la circunstancia La boicotea el tiempo A la importancia Los miedos Para la竹 Quilenos Chao La northwest del momento Yo sl permettamos Viendo la sombra del atardecer, reflejada en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si estás vivo, destino, ¿dónde estarás? Que estés sabiendo, destino, ¿dónde estarás? Que estés sabiendo, destino, ¿dónde estarás? ¿Qué estamos viendo en este Carlito? Me está a agradecer. Jaco? Estoy ya cansado. ¿Estás cansado? Hace 6, casi 7 horas que estamos caminando. No, estamos caminando hace de las 11 y media. Son 8 horas. 8 horas. Solo paramos dos. Y ya llegamos. Allá está el Mini esperándonos. Chiquitito. De atardecer. Nos despedimos de este día de caminata, con esta hermosa imagen. Mirá que es bueno volver a creer, que todo esto ha servido. De nada sirve bajar el telón. Salirte de tu camino, destino dolor